¿Qué es el programa de resiembro, de repoblamiento de los cuerpos de agua dulce? Es parte de las actividades de nuestro programa de resiembro, de repoblamiento de los cuerpos de agua dulce. Es uno de los programas más viejos que tiene la actividad o la administración pesquera de la provincia. Llevamos 25 o 30 años. Consiste básicamente en tomar reproductores a los que se les impide remontar arroyos donde serían presas fáciles de los furtivos. Desobamos, volvemos los reproductores al lago. En este caso provienen del lago Nahuel Huapi, de la trampa de captura del arroyo Nireco. Incubamos las sovas y luego las sembramos dentro de la misma cuenca en distintos lugares. Esta es una de las primeras siembras del año. En el caso de las truchas arcoíris ya hemos sembrado pejerrey y perca. Y la estamos haciendo en Viedma, que es el lugar más distinto. Luego se irán sembrando todo el resto de los cuerpos de agua de la provincia. Aprovechamos para conectar este programa con nuestro programa de educación ambiental. Así que van a venir chicos de las escuelas. Les va a dar una pequeña charla. Ellos van a sembrar una trucha, lo cual crea un lazo fuerte entre ellos y el ambiente donde vive su trucha. La idea es que eso termina en que ellos cuidan un poco más el ambiente en el que viven y los peces que viven en ese ambiente. Es básicamente eso. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este programa? En principio tratar de repoblar, de volver a la cuenca, las cuencas amplias, la cuenca del lago Nahuel Huapi, la cuenca del Rimay del Río Negro. De volver parte del impacto que le hemos causado con las urbanizaciones, con el deterioro de las nacientes de las cuencas, de las fuentes de agua, los lugares donde se reproducían las truchas, entonces nosotros capturamos los reproductores, sin sacrificarlos se desoban, los reproductores vuelven al lago y al incubar los huevos incrementamos en muchísimo las posibilidades de sobrevivencia de esos huevos y repoblamos el ambiente. Al conectarlo con el programa de educación ambiental también creamos conciencia desde los más chiquitos, que son los que mejor toman este tipo de cosas, sobre la ansiedad de cuidar nuestro río, de cuidar nuestro lago, de cuidar el arroyo. Paralelamente hacemos otros trabajos que son menos convocantes en lo público, pero muy interesantes en lo científico. Todo lo que se hace, se toman datos, se hacen mediciones, se trabaja con biólogos que estudian las poblaciones de peces, la sanidad de los peces. Es bastante amplio, pero bueno, esos son los objetivos, cuidar el recurso. Gracias por ver el video.